Sardinillas cuca en aceite de oliva Vamos a aprovechar ahora lo que os decía, el aceite porque yo creo que justamente de aquí lo que vamos a tener es un aceite de sardinas excepcional para hacer un plato muy sencillito que ahora veréis con poquitos elementos, un poquito de pan, queso, tomate y un poquito de rúcula es un plato que está basado en cuando nos íbamos a las fiestas tradicionales a comer sardinas y nos daban una sardina asada sobre un trocito de pan y al final el pan se iba empapando de este gusto la sardina y al final nos resultaba muchísimo más rico pues para eso vamos a utilizar este aceite que ya está perfectamente perfumado Bueno, la rata, las sardinillas y en este caso el aceite para esta receta lo que quiero es este aceite las sardinillas nos valdrán para otra cosa Vamos a esperar a que escurra un poquito Bueno, para esto preferiblemente un pan de miga porque lo que nos interesa va a ser empapar esa miga ahora la vamos a embeber, vamos a hacer unas tostaditas Bueno, como os decía ¿Veis? Ya huele a sardina Entonces vamos a embeberlo Venga, vamos a empapar estas dos Esto incluso lo ideal sería empaparlas y dejarlas que se embeban ¿Vale? Incluso, mira, vamos a hacer con dos ahí, mejor ¿Vale? Que se embeban incluso Bueno, durante unas horas, ¿vale? Hay que embeberlas bien ahí ¿Vale? Por una y por otro ¿Veis como poquito a poco va absorbiendo? ¿Vale? Ese aceite ¿Veis? Como lo va cogiendo Ya os digo, mejor un pan de miga Lo podemos dejar fácilmente una horita o dos ¿Vale? Para que siga embebiendo Si la miga es del día anterior, mejor Porque justamente lo que habrá perdido será un poquito de líquido Y el suelo tenderá a ir embebiéndose más el suelo ¿Vale? Vamos a aprovechar un poquito más que tenemos aquí Y lo dejamos ¿Vale? Entre que vamos a ir calentando La sartén para dorarlo Bueno, tenemos la sartén ya precalentada Entonces vamos a ir dorando Sin nada de aceite, ¿eh? O sea, hay que decir, el aceite ya lo tenemos aquí suficiente Acordaos que suele ser un fallo Que siempre solemos abusar de muchos aceites Y sobre todo cuando... Fijaros, esto es un salteado perfecto Es decir, el mínimo de aceite posible El que tenía embebido Nosotros a veces incluso cuando salteamos Ponemos un poquito de aceite No el pan, cuando otras cosas ponemos aceite Escurrimos todo el exceso Y que se quede el mínimo posible Esto es más que suficiente Vamos a ir controlando Está muy bien Muy bien Bueno, tenemos el pancito Un tomate maduro ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es Simplemente Dejarle caer Vamos a embeberlo Vamos a dejar caer unas escamitas de sal Que le van a dar un poco más de vida Al tomatito Poquito, ¿eh? Muy poquito Un rallador Un queso Este es un San Simón ahumado ¿Vale? Que le va a dar un toque también Como lo que decíamos El toque este De las brasas ¿Vale? Vamos a dejar caer Y además mientras está caliente Nos lo va a fundir un poquito ¿Vale? Mira Una, otra ¿Veis? Ya tenemos Muy bien Vamos a terminar Con unas hojitas ¿Vale? De rúcula Para contrastar un poco con El dulce Que tenemos en el tomate Y ahora más aquí Para terminar ¿Vale? Entonces nos cogemos un platito Ponemos Nuestras tostas ¿Vale? Y lo vamos a rematar Con un poquito de aceite ¿Vale? Un poquito de aceite Virgen en crudo Encima Ahí tenemos ¿Vale? Entonces Lo que os decía Muy sencillito Pero muy gustoso ¿Vale? Y sobre todo Utilizando Siempre Todas las partes Que tiene una conserva ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?